Hola, muy buenos días. En Perú se ha montado una buena, y en España, fíjate tú por dónde, apenas se habla de ello, porque... Mira, estamos en Tonga, el 15 de enero. Es un día normal, hasta que ¡pum! Un volcán se pone en erupción, dejando un petardazo cientos de veces superior a la explosión nuclear de Hiroshima. Todo es tan bestia que genera un tsunami que se expande poco a poco por el Pacífico, cual onda expansiva. Mientras está pasando esto, nos vamos a otra parte del mapa, y es que en el norte de la capital de Perú está fondeado un petrolero italiano que trae oro negro desde Brasil. Lo normal para descargar petróleo es que se haga en puertos especializados en donde los posibles accidentes pueden estar más controlados. De hecho, ya que estamos, te explico que esta maniobra se realiza conectando las tuberías del barco con unos brazos especiales, estos blancos que veis aquí, y dale, a vaciar el barco. Bueno, pero la refinería de Repsol de allí no tiene un puerto tocho de aguas profundas, así que tienen otro método que es igual de bueno en condiciones normales, tranquilo. Mira, han tirado una cañería mal adentro, que va hasta una boya, y de ahí salen unas mangueras que se tendrán que conectar al petrolero. Y en esas está este barco, ahí parado, lleva más de 24 horas descargando petróleo. Y justo ahí llegan avisos con lo que ha ocurrido del volcán de Tonga. Es entonces cuando Repsol llama a la Marina de Perú para ver si hay aviso de tsunami por la zona. Entonces tendrían que parar de bombear porque no es seguro. Pero las autoridades locales dicen que sin problema, que continúen, aquí no pasa nada. De los casi un millón de barriles habían sacado 628.000, o sea que venga, ya quedaba poco. Pero al rato, chas, llegan las corrientes producidas por el volcán, y estas hacen que tanto el barco como la boya se muevan, consiguiendo que en algún punto la vanguera se rompa, y tirando petróleo al mar. Los operarios dicen, ¡hostia, mierda! Y consiguen cerrar las válvulas. Ahí Repsol vuelve a coger el teléfono e informa al gobierno. Tranquilos, que solo se han derramado 0,16 barriles de petróleo. O sea que unos 2,5 metros cuadrados, o sea un píxel ahí en el océano. Además lo estamos limpiando, está todo controladísimo. Lo que pasa que al día siguiente empiezan a llegar a las playas cercanas a saco de manchas de petróleo, petando toda la zona de fango negro. ¡Oh, Dios! ¿Tampoco petróleo puede hacer eso? Date cuenta que la medida de un barril son 158 litros. Ya antes te he dicho que se habían derramado 0,16. Así que unos 25 litros de nada están liando toda esta. ¡Ja, ja, ja! El gobierno peruano se pone a investigar y llama a Repsol. ¡Cabrones, que nos habéis timado! En realidad habéis tirado al mar 6.000 barriles de crudo. No 0,16. ¡Buah! Eso ya es otra cosa, es la hostia. Son casi 1.000 toneladas de petróleo flotando por ahí con la tontería. Repsol, por su parte, se defiende diciendo que todo es culpa de las autoridades locales. Que si les hubiesen avisado del posible tsunami como sí que hicieron los gobiernos de los países vecinos como Chile y Ecuador, pues ellos habrían parado el bombeo. Y en el otro lado tenemos al gobierno que dice que es imposible que aquello petase por culpa del supuesto tsunami. Que no fue tan fuerte, que no sean exagerados. Y además que Repsol tiene contratados satélites y toda la tecnología más puntera mejor que la que tiene Perú. Así que ellos podrían haberse preocupado de ver si pasaba algo. Y encima que lo normal en estas operaciones es colocar una barrera flotante rodeando la zona por si pasa algo. Pero Repsol puso un ato pequeño de 500 metros que no cerraba ni el círculo. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. El barco ahora está retenido enfrente de las costas. Tiene una fianza de 39 millones de dólares para poder pirarse de la zona, que no, todavía no la ha pagado. Y la Fiscalía de Perú también va a prohibir salir del país a cuatro directivos tochos de la empresa española de Repsol. Tate cuenta que esta refinería de Repsol es muy importante para Perú, ya que produce el 12% de todo el petróleo que se consume en el país. Pero se calcula que la gracia del vertido tendrá un coste de 200 millones de dólares solamente en pérdida de turismo. Y es que aquí no se cuenta toda la destrucción de la fauna marina y mogollón de animales muertos y mucha gente limpiando las playas. En España, mientras tanto, se tapa un poco la noticia porque Repsol quiere preservar el prestigio y además tiene muchos amigos en los medios de comunicación. ¿Y tú quién dices? ¿De quién es la culpa? ¿De esta empresa o de las autoridades peruanas? ¿O de los dos? Venga, ¡hasta luego, locomixas!